Buenas noches, son las ocho, a esta hora los Pilaristas rezamos. Santo corazón de Jesús, fuente de toda bendición, te adoro, te amo, y con vivo dolor por mis pecados, te ofrezco este pobre corazón mío. Hazme humilde, paciente, puro y totalmente obediente a tu voluntad. Concédeme, buen Jesús, que pueda vivir en ti y para ti. Protégeme en medio del peligro, consólame en mis aflicciones. Dame salud del cuerpo, asistencia en mis necesidades temporales, tu bendición en todo lo que haga y la gracia de una santa muerte. En tu corazón pongo todos mis cuidados, en cada necesidad. Permíteme acudir a ti con humilde confianza, diciendo, corazón de Jesús, ayúdame. Amén. Pilarista, tres formas de ayudar al canal. Dale al like, suscríbete y activa las notificaciones.